Hay una expresión muy linda que llevo muy dentro de mi alma, la dice el niño y el joven y hasta el anciano la canta, todos yo sé que conocen la expresión que me refiero, es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo, es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, porque mi copa rebosa, soportaré todo esto, y este en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me eviten decir aleluya, pero no soportaré que me eviten decir aleluya. Hay una expresión muy linda que sale de dentro del alma, la dice el niño y el joven y hasta el anciano la canta, todos yo sé que conocen la expresión que me refiero, es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo, que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, porque mi copa rebosa, soportaré todo esto, y hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me eviten decir aleluya, pero no soportaré que me eviten decir aleluya.